¡Suscríbete al canal! Jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir De vivir, de morir Y a tus sombras seguir Así yo te amé Como yo te amé Y en sueños lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te pertenecí Y ilusión no sentí Que no fuera por ti Así es como te amé Como yo te amé Mucho tiempo que me quedé por vivir Espero que jamás podré volver a repetir Confiento que fue una exageración Lo que yo te amé Como yo te amé Confio que algún día Me lo puedas entender Tendrías que enamorarte Como no hice yo de ti Para así saber Cuanto yo quiero ver Un tiempo acá No todo va a vivir Empiezan a faltarnos las palabras Nos falta que nos demos más amor Carices, compasión Miradas largas Y un tiempo acá No todo va a vivir No te quiero hacer triste Sancho Adela Solo quiero evitar Ser yo después Quien tenga que decir Que lastima Que lastima Se nos murió a la flor Solo queda el dolor Y el alma Que lastima Ya nada puedo hacer Hoy tengo que entender Que puede haber hecho mal Y hoy no nos queda mal Que lastima La fotografía Profesional de siempre Y amigo de siempre Sí No todo va Como quieres lo sé Perdóname que exista Con lo mismo Pero es que entre tú y yo Hay un amistón Bueno Creo que este amor y el mío No se lleva Buena Tori, buena Yo entiendo acá No todo va a vivir bien No creas que quieras ser Tu tristeza Sancho Adela Solo quiero evitar Ser yo después Quien tenga que decir Qué lastima Qué lastima Qué lastima Se nos murió el amor Solo queda el dolor Y el alma Qué lastima Ya nada puedo hacer Hoy tengo que entender Que pude haber hecho mal Hoy no nos queda mal Hoy no nos queda mal Qué lastima Qué lastima Qué lastima Qué lastima Qué lastima Se nos murió el amor Así Quiero nuestro amador Yo tenía la esperanza Mamita Y eso no funcionó Qué lastima Se nos murió el amor Se nos murió el amor Que lo nuestro acabó Y te digo tu pay, my love Adiós Que sean felices Eso Se nos murió el amor Metalitos Qué metalitos ¿Qué metalitos? ¿Eh? No se acuerdan, no se acuerdan No comprendan, no se acuerdan No entiendan No entiendan No entiendan No entiendan No entiendan No entiendan